¡Suscríbete al canal! Y que creo que se llama Iluminados por el Fuego Bueno, Iluminados por el Fuego fue el proceso también de un libro que se escribió hace 20 años Y que fue como un camino personal para exorcizar mis fantasmas Sacar la guerra que tenía, esa guerra interior Más allá de las guerras que se cuentan sobre las historias vividas Y me pareció que era importante poder sumar una mirada a un momento en donde había solo una historia Por contar que era la de los Rambos, la de los héroes, la de la gesta de Malvinas Creo que hay que reivindicarla y que hay que respetarla Pero yo quería rescatar, como te decía antes, la mirada interior En Malvinas fue muy difícil conocer la muerte cuando vos sos inmortal, cuando tenés 18 años Pero fue tanto más difícil la post Malvinas En una sociedad que no asumió una derrota Un ejército que no quiso dar a conocer sus errores y sus culpas Y entonces nos pidieron que no habláramos Llevó a que haya más muertes por suicidios que muertes por combate Entonces, la construcción tanto de Iluminados como película Como relato en el libro Siempre se trató de buscar la guerra interior La guerra que teníamos los soldados que volvimos de Malvinas Lo que nunca pensé Que ese libro que para mí era cerrar una etapa Era como una semilla que iba a empezar a crecer y a florecer Y que tiempo después lo conocí a Tristan Bauer por un documental que hizo sobre Eva Perón Y le dije, esta va a ser tu próxima película Y después me lo crucé a León Gieco Y Gieco me dijo, fue el primero que me dijo Mira, esto tiene que ser una película Y así que cuando Tristan Bauer me convocó La única condición que le puse era que Mugenco hiciera la música Y la película multiplicó por mil la repercusión del libro Y generó un debate que era necesario, que era importante Porque creo que desde ahí se empezó a construir Y muchos compañeros empezaron a poder relatar A narrar su relato Porque eran muy pocas las voces que decían Que se taqueaba, que se torturaba Que se humillaba de alguna forma también a los soldados Más allá de aquellos que lucharon y que pelearon continuidad No me gusta generalizar y creo que desde esas dos perspectivas Lo que fue el aporte de Iluminado fue de la parte humana Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Leyes viejas más genocidas